Mientras todos comparten selfies, el Scout comparte aventuras con su equipo. Mientras todos juegan a su consola, el Scout juega a orientarse en el bosque. Mientras todos siguen tendencias en redes, el Scout sigue huellas en el sendero. Mientras todos buscan señal wifi, el Scout busca estrellas en el cielo. Mientras todos construyen perfiles online, el Scout construye refugios con sus manos. Mientras todos exploran aplicaciones, el Scout explora montañas. Mientras todos envían mensajes, los Scouts envían señales de humo. Mientras todos acumulan seguidores, el Scout acumula kilómetros caminados. Mientras todos se pierden en un videojuego, el Scout se encuentra en un mapa. Mientras todos pausan su serie, el Scout pausa para escuchar el silencio del bosque. ¡Gracias! ¡Gracias!